¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Cuéntanos cuál es la situación, cómo están viviendo este escenario y qué expectativas a partir de lo que termina de resolver el INE esta noche. Claro, bueno, pues realmente es muy lamentable lo que ha venido haciendo el Instituto Nacional Electoral hasta la fecha. Se han comportado de manera, en nuestra opinión, ilegal, con irregularidades. Filtran información a medios de comunicación, información confidencial que deberían tener un resguardo real sobre ella. Esto nos da un poco luz de la imparcialidad que tienen los consejeros, algunos consejeros del Instituto, sobre el tema de los independientes. Nosotros pensamos ya a estas alturas que ciertos consejeros tienen una consigna en contra de los candidatos independientes en general. Javier, hacen un señalamiento claro y directo hacia el INE. Pero ustedes, leíamos hace un momento, recuperaron 14 mil firmas. ¿Pero qué pasa con todas las otras firmas donde los documentos no son válidos, donde hay documentos apócrifos, donde hay documentos falsos y falsificados? No, claro. Eso es muy sencillo de explicar. Esta parte realmente, nosotros acudimos a estas garantías de audiencia, que se supone que el Instituto tenía una seguridad, ¿no? Al 100% de que ellos estaban en lo correcto con su revisión. Se acredita que se equivocaron. Ellos mismos reconocen que se equivocaron en más de 14 mil 500 casos de este universo de firmas que se vieron. Y sobre el otro tipo de firmas, realmente había reglas que todavía no estaban claras en ese momento. Nosotros, cuando estuvimos en la etapa de captura de apoyos ciudadanos, no se había validado aún si las fotocopias de las credenciales eran o no válidas. Eso, si recuerdan, hace dos semanas o una semana, no me acuerdo exactamente, apenas acaba de dictaminar la Sala Superior que no eran válidas. Pero antes de eso, la ley claramente decía que sí valían. Entonces, aquí realmente existen... Pero hay otro tipo de irregularidades. Omitamos el tema de las fotocopias. ¿Qué pasa con las otras irregularidades que no se refieren a eso? Bueno, había unas irregularidades que se referían, por ejemplo, a documento no válido, ¿no? ¿Qué es este documento no válido? Oye, tú veías en las pantallas y salía negro. La supuesta foto de una credencial, desde cuenta que era una pantalla negra. Y ese caso lo estuvimos viendo con el INE. Oye, ¿por qué sucedió este tema de la pantalla negra? Si se supone que la aplicación no te dejaba avanzar, si no le tomamos foto a una credencial, dependiendo de la fecha que se tomó por la actualización o no del app. Y realmente ellos, en muchos casos, no supieron darnos la explicación. De hecho, las firmas que ellos nos enseñaron cuando fuimos a la Garantía de Audiencia, nosotros les dijimos, oigan, compruébenos que realmente esto fuera lo que nuestros auxiliares les mandaron. Que estas firmas que ahí nos están mostrando, realmente los auxiliares que nosotros teníamos, los mandaron, no pudieron comprobarlo. O sea, realmente el INE aquí está actuando prácticamente sin elementos sólidos de prueba para consolidar los dichos que está diciendo. ¿Y qué estrategia van a seguir ahora, rápidamente, digamos, para concluir? ¿Qué es lo que sigue para ustedes? Bueno, precisamente hace dos horas aproximadamente, presentamos una impugnación, un juicio de protección a los derechos políticos del ciudadano por parte de Jaime Rodríguez Calderón en contra del dictamen de apoyo a ciudadanos definitivo que emitió el INE el viernes pasado. Se está impugnando porque está plagado de irregularidades. Estamos manejando el tribunal toda esta cuestión, que la segunda revisión de firmas que hicieron es completamente ilegal, no tiene fundamento. Y también estamos manejando con la Sala Superior que los consejeros del INE están filtrando información confidencial, están teniendo un activismo político cuando ellos se suponen que deben de ser imparciales, entre otros casos. Entonces, concluyendo, ustedes no actuaron de manera ilegal y el INE está truncando la carrera del bronco hacia la volvía. Y no nada más del bronco, en general de las candidaturas independientes. Se han encargado de desprestigiar la figura de las candidaturas independientes por supuestas irregularidades que son todas atribuibles a una deficiente aplicación que decidieron aventar prácticamente sin haberla aprobado y sin tener certeza de que iba a funcionar. Javier Pro, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias por la invitación y saludos.